¡Ahhh! ¿Te vas? ¿Porque quieres? Déjamela que pegue un par de vueltas Va, quita Quita Claro Va, vamos, voy a pegar un par de vueltas ¿Eh? Claro ¿Cómo se puede el motor ahí? Es aquí Es que ese salto te caes allá a la curva Es aquí y estas ruedas ahí ¿Eh? Y para super motas Hostia Bien, tío Si no, aquí viene ya seguramente ¿Lo tendrás? No Ah, pobre puta madre, tío A ver si nos vemos ya, tío ¿Vienes para aquí? Ah, para dos gomitas Y se metió un maromo Salimos de allí en un momento tumbando Le dije colega porque habéis tardado tanto Cuando miro pa' atrás metí un grito de espanto Me saco del coche a pujón y puñetazo Yo traté de explicar cómo había pasado todo Cómo iba a saber que el coche era de un mono Solició real Y casi acabó En la comisaría Solició real Y me metí En un coche policía Yo le repetía y en mi punto caso Que se abre bien las piernas, arriba las manos Todo es un error, hágame usted caso Y es que por la noche todos los gatos son pardos Menos mal que aparecieron todos los colegas Con el coche rojo igual que el del madero Me se echó a reír y me trajo una cerveza Tío no me jodas que nos va a sacar un tema Solició real Y casi acabó En la comisaría Solició real Y me metí En un coche policía Solició real 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 Solició real